Señores, y justamente para iniciar tengo que señalar cómo continúa la reunión entre representantes del gobierno y la oposición de Venezuela en el país, quienes buscan un entendimiento a sus diferencias políticas con mediación de la República Dominicana, un rol importante que el país asume por segunda vez. Francisco Medrano está en vivo con nosotros desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy buenas noches, Francisco. Francisco Medrano está en vivo con nosotros desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el canciller de la República Dominicana Miguel Vargas Maldonado y también las delegaciones enviadas tanto por el gobierno de Venezuela como por la oposición. De parte del gobierno encabeza esta delegación el doctor Jorge Rodríguez y también la diputada Delcy Rodríguez, quienes junto a otros miembros del gobierno encabezan esta delegación. Sin embargo, de la parte de la oposición no se conocen hasta el momento los nombres de las personas que están representando a la MUT, la Mesa de Unidad Democrática. Entre tanto, a los medios de comunicación se les ha ordenado que se coloquen en el Salón Eduardo La Torre de este Ministerio de Relaciones Exteriores. Y podemos apreciar que todo ha sido habilitado y preparado de forma tal que da la impresión de que habría algún tipo de información una vez finalice este encuentro que se desarrolla desde pasada las 5.30 de la tarde de hoy. Han sido colocadas cuatro sillas con una mesa central, un podio con el logo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Previo a nuestra entrada, cuando llegamos a este salón, los equipos técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores hacían pruebas de los sistemas de audio interno, así también como el sistema de iluminación. De forma tal de que el protocolo técnico de esta dependencia estatal tiene las instrucciones de que esto esté listo para dar algún tipo de información al finalizar este encuentro. Indicar que los representantes del gobierno venezolano han manifestado que han venido con la instrucción del presidente Nicolás Maduro y han venido con la bandera de la paz. Además han manifestado que tienen como lema en esta fase de conversación que hablando la gente se entiende. Y es lo que ellos adelantan que vienen con esta disposición de llegar a algún tipo de acuerdo que pueda poner fin a las situaciones por las que atraviesa la República de Venezuela. También se ha conocido que los representantes de la MUT, la oposición venezolana, han planteado una serie de requisitos para poder iniciar el proceso de diálogo. Y esta está la etapa en la que es importante saber cuáles son las condiciones que se están desarrollando en este momento. Si se han acogido las propuestas que están haciendo las partes para iniciar entonces al proceso de negociación y posibles acuerdos a raíz de los planteamientos que se hagan en estos encuentros que cuentan con la mediación en esta ocasión del presidente de la República, el canciller Miguel Vargas Maldonado, así como el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Ambas delegaciones también cuentan con la asesoría y la presencia de expertos en materia de negociaciones y conversaciones para estar presentes durante esta etapa de negociación. Se nos ha informado que la parte de la oposición cuenta con la presencia del doctor Gustavo Velázquez, quien es un experto en negociación y comunicación estratégica. Él habría venido a la República Dominicana junto a cuatro diputados de la oposición, quienes son los que encabezarían esta delegación que ha venido a iniciar esta fase de conversaciones que se desarrolla justo en estos momentos acá en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la República Dominicana. Informaciones oficiales sobre el evento, el desarrollo, no han transcurrido. A los medios de comunicación solo se le ha dado la instrucción de permanecer en esta área, se le han dado las facilidades de instalación y colocación de sus equipos de transmisión, así como cámaras de grabación. Pero ningún tipo de información está en la logística del Departamento de Prensa y protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, dándonos a los medios, dándole a los periodistas las instrucciones y el acompañamiento para permanecer en este lugar. Indicar también que la parte frontal a la cual no tenemos acceso del salón de convenciones ha sido ocupado completamente por la avanzada de vehículos del presidente de la República, Danilo Medina. Y hasta ya no se ha permitido ni siquiera que los periodistas puedan llegar a tomar algún tipo de imágenes porque todo el control y la seguridad ya está a cargo de la Guardia Presidencial, o sea del equipo de seguridad del presidente de la República. Nosotros estamos por supuesto preparados y listos para llevar a todos ustedes cualquier tipo de acontecimiento que surja, que resulte de este encuentro que se ha desarrollado, que se está desarrollando desde pasada ya las 5 y 30 de la tarde, Adis. Así que vamos a estar muy atentos para llevar cualquier detalle de último minuto a nuestros televidentes. Retorno contigo. Muchísimas gracias Darío, un recuento sin desperdicios. Hay que señalar que la crisis de Venezuela no solo ha afectado su país, sino también los demás países del entorno. Y repetir que República Dominicana por segunda ocasión es sede de una intermediación entre la oposición y el oficialismo de Venezuela, que no han encontrado todavía un punto común. Esperamos que de todo esto salga.